Buenos días. Bueno, vamos a iniciar este miércoles que corresponde a informar sobre quién es quién en las mentiras de la semana con Elizabeth García Vilchis. Antes, expresar mis condolencias a la compañía de Jesús, a los jesuitas de México, del mundo, por estos lamentables hechos sucedidos en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, en el municipio de Urique, donde dos sacerdotes que llevaban mucho tiempo trabajando en esa zona marginada, pobre, sacerdotes de alrededor de 80 años. Es una misión que lleva mucho tiempo trabajando para las comunidades. Dos de estos religiosos fueron asesinados. Y también ya ha comprobado un civil y hay todavía dos personas desaparecidas, entre ellos una señora, la esposa de una de las víctimas. Se está haciendo una investigación, hay ya elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, se actuó de inmediato. Hay una búsqueda, ya se tiene identificado al responsable, al homicida y vamos a seguir con las investigaciones. También está haciendo lo que le corresponde el gobierno de Chihuahua, pero dimos la instrucción, la instrucción, aunque se trata de un asunto del fuero común, de enviar a elementos de la Secretaría de la Defensa. Ahora lo que nos importa más es encontrar los cuerpos. Ya se ha avanzado en la investigación y detener a los responsables. Vamos a estar informando sobre este caso. El caso lo lleva la Fiscalía del Estado de Chihuahua, el proceso judicial. Pero lo que nos importa ahora es encontrar los cuerpos y detener a los responsables. Entonces, vamos a estar informando sobre este lamentable hecho. Esa zona de la sierra ha estado desde hace tiempo muy infiltrada, penetrada, dominada por por la delincuencia, para tener los antecedentes. En esa zona se han cometido crímenes como lo sucedido en Estación Kril en 2008, que un comando voto最後no, irrumpió en una reunión. En una reunión, le asesinaron a 13 personas. Y lo mismo en toda la región, este delincuente señalado como el responsable de los asesinatos, porque incluso está identificado por uno de los sacerdotes, también está acusado con órdenes de aprehensión desde el 2018, porque asesinó a un turista estadounidense. Entonces, sí es una zona que está dominada por esta banda, por este grupo. Y se está haciendo el trabajo que nos corresponde. ¿Son más personas las que están secuestradas? No, son más. Se habla de cuatro o seis, incluidos los tres que se consideran que fueron asesinados. No, había una niña, parece, y la liberaron. ¿Son más personas las investigaciones? Vamos a esperar la investigación, porque si no, no se ayuda, no se da la información adecuada. Estamos trabajando allá, está la Secretaría de la Defensa y hay elementos suficientes del gobierno federal y vamos a tener resultados. ¿Van a ser todos los encontrados hoy? No, no, no se han encontrado. ¿Qué pasó, presidente? ¿Qué es lo que tiene? Lo que ya dimos a conocer. Se supone que para evitar que lo remataran, que lo mataran. Y los asesinaron a los dos, la misma persona, de acuerdo al testimonio que existe de otro sacerdote. Muy bien.